El autoengaño, engañarse a uno mismo, cuánto de esto no hay hoy en día en el pueblo de Dios. Aquellos que piensan que por sus obras, porque yo hago esto, yo hago lo otro para la obra de Dios, porque yo me comporto de una manera excepcional, yo sigo lo que Dios me ha dicho, yo como bien, yo hago todo bien, por lo tanto me estoy preparando para ir al cielo. Pero cuánto de todas esas cosas que hacemos no están revestidas de orgullo y egoísmo, cuánto del pueblo de Dios no están autoengañados, son muchísimos, yo diría la mayoría lamentablemente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hoy meditaremos en ello. Bienvenidos. Pero como siempre lo hacemos, vamos a iniciar nuestra meditación pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos ayude a comprender esta meditación, que nos ayude a analizarnos si realmente nos estamos autoengañando o no. Vamos a orar. Bendito Padre que está en el cielo, santo glorificado Señor, sea su nombre, gloria. Damos Señor por cada una de las bendiciones que nos da, por la misericordia y por la paciencia que nos tiene, Señor, sabiendo que somos tan tercos y que cada día, Señor, le fallamos. Ayúdenos a poder entender y a comprender, Señor, que estamos viviendo en el tiempo del fin y que necesitamos, Señor, de su gracia, de su Espíritu Santo para que nos ayude a poder, Señor, refrenar nuestro ímpetu, toda esta pecaminosidad que tanto nos atrapa. Quédese con nosotros hoy y siempre, guarde de su pueblo donde quiera que esté, despierte a aquellos que aún no lo han hecho, Señor, y ayúdenos a nosotros a poder ir despertando y a poder mantenernos alerta, Señor, a todo lo que está pasando. Todo esto lo rogamos en el vito nombre de su hijo amado, Cristo Jesús, contra nuestros pecados. Amén. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hebreo 9, 14. La sangre de Cristo es la única que nos puede hacer idóneos para entrar en el reino de los cielos. La sangre de Cristo es la única que puede hacer idóneas nuestras obras para entrar al reino de los cielos. Es la única que puede vivificar nuestras obras muertas, porque cuando las obras las hacemos por nuestra propia voluntad, por nosotros mismos, están muertas. Si están desprovistas de la gracia de Cristo, de la justicia de Cristo, no sirven. Por mucha apariencia de piedad que tengamos, no sirven. Solo sirve que la sangre de Cristo nos pueda limpiar y entonces nuestras obras nacerán de ese amor que nosotros le podamos tener a Dios. Muchos que profesan ser cristianos lo son solo de nombres, no se convierten. Se mantienen prominentes a sí mismos. No se sientan a los pies de Jesús, como lo hizo María, para aprender de él. No están preparados para la venida de Cristo. Por eso digo, muchos son los llamados, pero realmente los escogidos, cuan contados con una mano, son. No están preparados para la venida de Cristo. Solo son cristianos de nombre, porque cuando Dios pasa examen, cuántas de esas obras, cuántas de esas cosas que hacemos no están totalmente revestidas de nuestro propio orgullo. En la temporada nocturna estuve en una compañía de personas cuyos corazones estaban llenos de vanidad y presunción. Cristo estaba oculto a sus ojos. De repente, con acentos fuertes y claros, se oyeron las palabras de Jesús. Jesús viene a tomar para sí a los que en esta tierra le han amado y servido para estar con él en su reino para siempre. Muchos de los que estaban en la compañía salieron con sus costosos vestidos a recibirlo. No dejaban de mirar su vestido, pero cuando vieron su gloria y se dieron cuenta que su estimación de unos y otros se había medido tanto por la apariencia externa, supieron que estaban sin el manto de la justicia de Cristo y que la sangre de las almas estaba en sus vestidos. Qué tremendo, porque es una cita de esas para releer y releer y analizar y ponernos a nosotros en esa situación. Ella dice que tuvo una especie de sueño de una compañía de personas cuyos corazones estaban llenos de vanidad y de presunción, de orgullo. Cristo estaba totalmente oculto a sus ojos. De repente, con acentos fuertes y claros, oyeron las palabras que Dios venía, ¿no? Jesús venía para poder tomar a los suyos. Entonces, ¡ay, viene Cristo, ¿no? Ahora sí, el Señor me dará lo que me corresponde porque mírame qué bonito que estoy, qué vestido más blanco, más puro. Qué manera de recibir a Cristo, ¿no? En esa expresión. Y no paraban de mirar su vestido. Está hablando, lógicamente, simbólicamente, ¿no? Y resulta que cuando Cristo aparece y vieron su gloria, se dieron cuenta que su estimación de unos y otros se había medido por la apariencia externa, por lo exterior, nada más. Y supieron que estaban sin el vestido de bodas, sin el manto de justicia de Cristo, que ese vestido tan aparentemente bonito que tenían, que esas obras tan aparentemente bien que supuestamente demostraban, estaban desprovistas del amor de Dios. Y que la sangre de las almas estaba en su vestido. Resulta que se veían tan bonitos, tan limpios, tan perfectos, y sus ojos estaban totalmente ciegos, que no estaban viendo que estaba lleno de suciedad. La sangre de las almas que habían hecho caer por su presunción, por el creerse mejor que los demás, por el decir que eran los más santos, los más buenos, y por supuestamente llevar a la gente el mensaje. Pues resulta que con sus obras totalmente desprovistas de amor de Cristo, esa sangre de esas personas estaba sobre ellos. Qué momento más duro, ¿no? Sigamos viendo. Cuando Cristo se llevó a sus elegidos, ellos fueron abandonados, porque no estaban preparados. En sus vidas el yo había ocupado el primer lugar. Cuando el Salvador vino, no estaban preparados para recibirlo. Me desperté con la imagen de sus rostros agonizantes, grabada en mi mente. No puedo borrar la impresión. Desearía poder describir la escena tal como se me presentó. Oh, qué triste fue la decepción de aquellos que no habían aprendido por experiencia el significado de las palabras. Estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué tremendo. Justo en ese momento pensar que eres salvo, pensar que has hecho todo lo que tenías que hacer, y resulta que eran abandonados, resulta que Cristo no los consideraba justos porque no estaban realmente preparados para recibirles. Ella se despertó con la imagen agonizante grabada en su mente del rostro de estas personas, de la decepción de estas personas al verse completamente perdidos. No habían aprendido lo que era estar muertos y escondidos con Cristo en Dios. No habían aprendido el autosacrificio. No habían aprendido lo que era realmente la humildad. Habían despreciado y se habían revestido solamente de una apariencia de piedad, que no les servía para nada porque su corazón estaba muy ennegrecido. Hay muchos que profesan ser cristianos que no conocen a Cristo por un conocimiento experimental. ¡Oh, cómo me duele el corazón por estas pobres almas engañadas y no preparadas! Cuando me presento ante las congregaciones y veo a los autosuficientes y santurrones y sé que no están preparados para hacer una obra aceptable para Cristo y para encontrarse con Él en paz, me siento tan agobiado que no puedo dormir. Me pregunto, ¿qué puedo decir a estas almas que las despiertan a un sentido de su verdadera condición? El yo es el tema que lo absorbe todo en su vida. Anhelos revelar a Cristo tan claramente que lo contemplen y dejen de centrar su atención en el yo. Estamos nosotros preocupados así como la sierva de Dios en este momento lo hacía. Su única preocupación era que veía tanta apariencia de piedad, tantos santurrones, tantas personas autosuficientes diciendo que eran los más perfectos, diciendo que ellos hacían las cosas bien, que realmente estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban haciendo esto, lo otro y lo otro, pero realmente estaban completamente desprovistos de la gloria de Dios, de la justicia de Cristo. Y ella decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué les puedo decir a estas personas para que despierten? Y vean que realmente están engañadas, que su yo es el tema central, que solamente se miran a sí mismos, aunque aparenten que no, aunque digan que no, nos preocupamos nosotros por las almas de esta manera. Los que están relacionados con nuestras instituciones necesitan la gracia santificante de Cristo, deben tenerla para poder revelar su mansedumbre y humildad. Es el ejemplo de lo que Dios espera que sean todos los cristianos. Entre aquellos a quienes les llegará una amarga desolución en el día del juicio final, habrá algunos que han sido aparentemente religiosos y que aparentemente han vivido vidas cristianas, pero el yo está entretejido en todo lo que hacen. Se enorgullecen de su moralidad, de su influencia, de su capacidad para situarse en una posición superior a la de los demás y de su conocimiento de la verdad. Pues piensan que esto les ganará el elogio de Cristo. Señor, alegan, hemos comido y bebido en tu presencia y has enseñado en nuestras calles. No hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y en tu nombre hemos hecho muchas obras maravillosas. Pero Cristo dice, os digo que no sé de dónde sois apartados de mí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y más citas tremendas de lo que ella está comentando. Es que a mí me impactó mucho esa lectura, ahora que la volví a releer. Hay muchos que profesan ser cristianos que no conocen a Dios por un conocimiento experimental. Y dice ella, cómo me duele en el corazón, porque es que realmente amaba a estas almas al ver a estas personas engañadas y no preparadas, al que supuestamente lo estaban haciendo. Y es que eso es lo peor. Ellas estaban preparadas para recibir a Dios, como lo decía en su sueño. Tenían el vestido listo, limpio. Pero eran totalmente bellos, aparentemente a la apariencia o a la vista del humano. Pero la gracia de Cristo, la gracia santificante de Cristo, no estaba en ellos, porque no revelaban la mansedumbre y la humildad de Cristo. Entre aquellos, dice, a quienes les llegará la marca de su ilusión en el día del juicio final, habrá algunos que han sido aparentemente religiosos, que aparentemente han vivido una vida cristiana perfecta. Las formas, el vestido, lo que dicen, sus palabras correctas, dichas en un momento adecuado, de manera perfecta, me alimenté de una manera genial, perfecta, pero resulta que el yo estaba entretejido en todas esas cosas que hacían. Por lo tanto, por muy bien que hicieran las cosas, aparentemente no servía, porque se enorgullecían de su moralidad. Veamos que es que eran cristianos de cepa, cristianos supuestamente, cristianos en todo el sentido de la palabra. Se enorgullecían también de la capacidad para situarse en una posición superior a los demás y de su conocimiento de la verdad, que eso les iba a hacer ganar el cielo, que estaban preparados y por eso se enorgullecían. Cuando en esta visión veían que venía Cristo, pues mira, aquí viene, ya el Señor me dará mi elogio por todo lo que he hecho, por lo bien que me he comportado. Y por eso dicen, hemos comido, hemos vivido en tu presencia, hemos profetizado en tu nombre, en tu nombre hemos expulsado demonios, y en tu nombre hemos hecho muchas cosas, Señor. Somos merecedores del cielo, por lo tanto aquí estamos, llévanos contigo. Y qué amarga desolución cuando Dios les diga, os digo que no sé quiénes son, apartaos de mí, porque no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque no todo aquel que se dice cristiano y que aparentemente prediga supuestamente el cristianismo de una manera genial magistral es de Dios. Y Satanás, cuando quería engañar, no lo hacía en el cielo, aparentemente él adoraba a Dios para poder engañar a otras personas. Y Dios les dirá, no os conozco, porque estáis revestidos completamente de vuestro yo. No hay discusión, el tiempo para ello ha pasado. La sentencia irrevocable ha sido pronunciada, están excluidos del cielo por su propia incapacidad para acompañarlo. Será un momento muy duro. Por eso, ahora, dejemos de fijarnos tanto en nuestra apariencia externa. Concentremos nuestra atención en nuestra mente, en nuestro corazón, en limpiar completamente todo aquello que está podrido, que el Señor irá ayudándonos a poder ser realmente, al poder dar frutos de buenas obras, pero de obras con justicia de Cristo, no de obras acompañadas de nuestro yo. De eso no servirá nada. Aquí nos dice, será una marca de solución. Creer que hemos hecho lo mejor, creer que hemos tenido un conocimiento de la verdad, creer que hemos tenido una moralidad espectacular, que nuestra influencia ha sido bien, que mira cómo me he cuidado, que mira todo lo que he hecho para Dios, cómo he predicado. Más sin embargo, Cristo nos dirá, lo siento, pero no les conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no solamente se trata de ir a hacer el mal, divirtiéndonos en pecado, en esto, en lo otro, así a vista de todo el mundo. Se trata de aquí, de la mente, se trata de nuestras intenciones. Si todos lo hacemos plagado de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, estamos siendo igual o peores que los que lo hacen abiertamente. Que Dios nos ayude porque es algo que cualquiera de nosotros puede caer, cualquiera de nosotros puede estar en esto y que debemos de reflexionar cada día en cada una de las cosas que decimos, cada una de las cosas que vemos para que realmente Dios nos muestre del Señor, como decía David en un salmo, muéstrame quién realmente soy, muéstrame aún las cosas que me son ocultas para mí mismo, aquellas que a lo mejor creo que no estoy haciendo mal, pues muéstramela. Pidámosle a Dios eso en oración y seamos completamente sinceros y busquemos el renovar nuestra mente y nuestro corazón primero antes de buscar renovar nuestra apariencia, la apariencia de santidad. Muchas la pueden tener, pero realmente de santidad o está vestida con nuestras obras muertas. Cubrámonos, dígamosle al Señor, Señor, cúbreme con tu justicia, no soy digno de absolutamente nada y eso es lo que debe de haber siempre en nuestras oraciones, no porque nos escuchen los demás, sino nosotros, esa relación que debe de haber con Dios, esa íntima, ahí es donde debemos de clamar y llorar y derramar toda nuestra alma para que Dios nos ayude, porque si no tenemos ese fervor no habrá nada que hacer en ese momento y a la sentencia será dada. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un pequeño tiempo. ¡Suscríbete al canal!